Más super ofertas de fin de semana en Bodega Gigante. Todo el departamento de vinos y licores 20% de descuento. Además, todos los jamones de salchichonería con 50% de descuento. Del 2 al 4 de agosto a agotar existencias. Tenemos más super ofertas de fin de semana. Bodega Gigante, a precio directo por ti.